Lorena Suárez está conectada en línea, secretaria general del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español en la Argentina, y candidata a eurodiputada por el Partido Socialista Obrero Español, por el PSOE, y nos va a contar un poquito cómo está viviendo estos momentos desde aquí de la Argentina, cómo está viviendo este proceso, cómo es la participación de los argentinos en estas elecciones y por qué es importante estas elecciones, no sólo para España, sino también para los argentinos que tienen la nacionalidad. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Lorena por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo son recibidas estas noticias que tienen que ver con elecciones en España, aquí en la Argentina, en función no sólo de la repercusión que tiene, sino de la participación por parte de los argentinos. Sí, bueno, primero, bueno, gracias por el espacio, por el interés. La verdad es que estamos ahora mismo acá, si bien las elecciones en España van a toda Europa, van a ser el domingo nueve, desde aquí estamos votando antes, porque, bueno, tienen que llegar los votos, y eso, bueno, demora, y para que puedan ser contabilizados también en el conteo final. Entonces estamos votando en urna ahora, porque hoy es el último día para poder votar por correo, estamos como en los últimos minutos, y después hasta el jueves, inclusive, de diez a diecinueve horas, se fue a votar en la embajada de España en Argentina. Esto también lo quiero resaltar, porque con todo este periodo diplomático que hubo, que se quitó a la embajadora de Argentina, hay muchos que nos preguntan, che, pero se vota igual en la embajada, aunque no sea la embajadora, o sea, sí, todo es la figura de la embajadora, pero la embajada se está dando, y las cuestiones administrativas, digamos, que tienen que ver con lo institucional, siguen funcionando. Bueno, esto es importantísimo, es importante aclararlo, entonces, se vota con total normalidad, y por los días y todo, ya no se vota por correo, como quizás muchos argentinos que tienen la nacionalidad española están acostumbrados a hacerlo, sino que ahora se hace en la embajada de España, que está, ¿dónde? Por si algún distraído no sabe. Ramón Castilla y Figueroa Alcorta. Bien. Es justo a la esquina, es no, bueno, en la embajada de España en Argentina, en Buenos Aires, va. Lorena, ¿y cómo notas la participación? Bueno, no hay control, por supuesto, sobre el tema del correo, o ya saben más o menos si ha participado gente o no. Mirá, no, no tenemos el conteo final, veníamos bien, pero son los primeros tres días, todavía falta contabilizar hoy, mañana y pasado, más todo lo que vaya llegando, porque como te decía, lo que vaya llegando con sello de hoy, cuatro, inclusive, va a ser contabilizado. Sí. Lo que sí hemos visto y hemos recibido muchas consultas y muchas quejas, porque muchos lugares, en muchos lugares, sobre todo el interior, no estaba llegando bien el correo, es decir, no estaban llegando bien los sobres, cosa es que una cosa es estar acá en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, o en los alrededores, en el conurbano, que bueno, te haces el rato y vas, pero si vivís a 200, 300 kilómetros, siempre es más práctico hacerlo por correo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, hubo muchas quejas, porque el correo estaba funcionando muy mal, yo creo que tiene que ver esto con los recortes que viene sufriendo el correo y con esta política de achicamiento que estamos asistiendo ahora mismo en la Argentina, que eso, bueno, está también de alguna manera complicando, digamos, el normal desempeño del correo, de que lleguen las boletas, de que lleguen los sobres, y no tenemos, no te lo puedo decir en cifras hoy, pero sí que hemos recibido muchas consultas y a nosotros mismos, los que integramos el curso, nos ha pasado que se demoró, que algunos recibieron los sobres, las papeletas, y bueno, estuvimos ahí en las redes reforzando bastante. Lorena, y en general, ¿cómo son los resultados? Digo, el argentino de nacionalidad española tiende en las últimas elecciones, por lo menos, a votar a qué partidos, allá tenemos, bueno, dos partidos históricos y que representan en definitiva un poco lo que era hasta hace un momento todo lo que tenía que ver con las ideologías políticas, esto es el PSOE, el Partido Popular, después aparecieron partidos de extrema derecha. Está bueno lo que me preguntás, porque me da el pie para comentarte que estamos asistiendo ahora mismo a una reconfiguración un poco del electorado de lo que nosotros llamamos los españoles en el exterior. ¿Por qué? Porque empezamos a votar y a ser candidatos y candidatas también los que somos doble nacionalidad. Hoy el padrón de los españoles fuera de España, la gran mayoría somos doble nacionalidad, es decir, nacidos fuera de España con nacionalidad española. Y eso de alguna manera reconfigura el voto. Lo estamos observando, no tengo ahora datos certeros para dar, porque además nosotros tuvimos mucho tiempo con voto rogado, es decir, se había restringido el derecho al voto, ahora a partir del gobierno de Pedro Sánchez esto se restituyó, entonces estamos volviendo también de alguna manera a hacer docencia explicando y ayudando a poder votar, que si bien es simple no hay como una cultura sostenida de hacerlo. Y como vos decías en la introducción es muy importante poder participar, vote jaquenvote, porque refuerza, digamos, todo lo que tiene que ver con estas herramientas, estos elementos que nos costó tanto conseguir, que fueron producto de muchas discusiones, de proyectos de ley, de que todo esto se diera también en esta discusión dentro del Parlamento Español, perdón, y se pudiera dar esta discusión y avanzar. Y en general, históricamente, salvo las comunidades, porque vos sabés que España se divide en comunidades autónomas. Las comunidades donde más fuerte, digamos, históricamente, se vota a la derecha es en Madrid y en Galicia. En el resto de las comunidades, PSOE. También hay algo de Podemos, acá también es muy fuerte, o por lo menos lo fue, es muy variable, pero bueno, cuando fue la irrupción de Podemos, acá fue fuerte. Mirá vos, y el hecho de que la Argentina en particular, por ejemplo, haya optado por los partidos no tradicionales, radicalismo y peronismo, y haya optado por una fuerza más parecida a lo que es el Vox en España, de hecho, de una forma tan contundente que logró lo que la derecha extrema no logra en Europa, que es llegar a la primera magistratura, ¿vos creés que esto también afecta a la tendencia que puede tener el votante argentino que participa en estas elecciones o el fenómeno Miley, para reducirlo a esto, queda fronteras adentro y ese enojo que había con la dirigencia política tradicional no se transmite al exterior? En el exterior Vox en el exterior y en España mismo, ha perdido en las elecciones generales últimas ha perdido caños, ha perdido disputados, yo creo que la gran destructuración de la ultraderecha que si bien a partir de la pandemia ha avanzado mucho a nivel mundial en toda Europa lo hemos visto en Portugal, lo hemos visto en Italia, en Alemania, en los Países Bajos, en España les está costando mucho lograrlo en las urnas y eso yo creo que explica gran parte de lo que pasó cuando fue mi ley al acto y todo eso, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, quiero volver a tu pregunta, acá no se ha expresado esa tendencia hacia Vox, te diría en esas dos comunidades que te digo lo que son más fuertes es el PP, el Partido Popular, pero bueno, son aliados, no nos olvidemos que también votar PP es fortalecer a la ultraderecha creo yo hoy porque son los que les garantizan la gobernabilidad a Vox en determinadas comunidades autónomas y en determinados municipios, eso ya lo estamos asistiendo en España, son aliados y forman gobiernos juntos y gobiernan juntos. Bueno, en realidad también te podría decir otra persona desde otro punto de vista que cuanto mejor le va a Vox, peor le va a PP que es el partido que realmente le puede hacer sombra al PSOE, si están divididos. Yo creo que hoy es como una lavada de cara, como un nuevo marketing a banderas que siempre estuvieron, quizás fueron más medidos, más políticos en el PP, pero en el fondo los dos quieren los mismos. El tema medio ambiente por ejemplo a mí me llamó la atención entre otras coincidencias las que tenían con Javier Milei con el tema por ejemplo de negar la existencia del cambio climático. Esta es una agenda que en España particularmente levantó esta bandera y solo esta podríamos decir partidos más relacionados con el medio ambiente que existen. De hecho en España tenés el partido verde, está el PACMA que es un partido animalista pero que son pequeñas expresiones en realidad, pero el PSOE también ha levantado esta bandera diferenciándose también de lo que es el PP y Vox más Vox que el PP porque el PP tiene agenda ambientalista también. Pero ¿cómo ves que esa agenda impacta en las elecciones? ¿Le da bolilla a Europa y España en particular al tema ambiental? Mira, espectacular la pregunta que me haces. Fijate si el PSOE la ha levantado que Teresa Rivera que es la que la compañera del PSOE que encabeza a la lista para el Parlamento Europeo es la ministra en realidad vicepresidenta de Transición Ecológica en España y ha hecho una revolución en España en términos ambientales. Para mí yo soy activista ambiental también acá, trabajo en los temas ambientales en Argentina y es una referencia a nivel mundial inolvidible, Teresa, por todo lo que se ha planteado, por todas las discusiones que ha dado y los cambios que ha llevado adelante en España. Y bueno, esta apuesta por Teresa para encabezar la lista en gran parte tiene que ver con eso, ¿no? Con una de las tres banderas que va a llevar España al Parlamento Europeo una es la ambiental, la otra es todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, con las discusiones que se tienen que dar en torno a los avances de la tecnología, la inteligencia artificial, el desarrollo y la tercera es todo lo que tiene que ver con el feminismo, con los derechos de igualdad de las mujeres, esas son las tres patas digamos más fuertes y donde más apostamos. Y después con respecto a los otros, bueno, son negacionistas, no niegan el cambio climático, niegan que haya habido una guerra civil, niegan que la tierra es redonda, digamos, bueno, son especialistas en negar, ¿no? Niegan todo, bueno, es preocupante, la verdad que es preocupante porque hay como un piso en la discusión política que cada vez está más abajo, ¿no? Porque si tenés que explicar que la tierra es redonda, bueno, es muy... Lorena, ¿por qué es importante un eurodiputado cuando está también bastante cuestionado el rol como bloque de la Unión Europea en este marco tan particular también con la guerra de Ucrania, la intromisión de Estados Unidos y Rusia en la geografía europea, en fin, con Inglaterra que ya hace rato que optó por mirarla de afuera, ¿por qué sigue siendo tan importante para España en particular y para los distintos países de la región esta votación de euros diputados? Yo creo que la política ha tomado una dimensión y ya en momento yo creo que insisto con la pandemia porque es lo que nos ha dado este shock, ¿no? De realidad. Nos hizo dar cuenta que bueno, que lo que me pasa a mí impacta en otro lado. Uno que estaba experimentando en China con una sopa de murciélago nos tuvo encerrados dos años. Hay cosas que impactan y que son a nivel mundial y la política está muy articulada con eso. O sea, si fortalecemos la ultraderecha y la derecha en Europa eso nos va a impactar a nosotros también. Estamos acá en una isla en la que eso no tiene nada que ver. O sea, ya lo vimos a España a insultar al presidente eso nos impacta acá. Nosotros tenemos un montón de consultas bueno, pero la nacionalidad que estoy tramitando es bueno. Digamos, por ahora eso no impacta pero te quiero decir lo que pasa en el Parlamento Europeo se juegan un montón de cosas las cuestiones climáticas como hablábamos recién que impactan a nivel mundial. Los grandes emisores están en los países más desarrollados. Poder establecer acuerdos razonables con esos bloques de poder es muy importante. Está en juego también el acuerdo Mercosur-Unión Europea digo, hay un montón de cuestiones en juego que están ahí y los derechos también a todo lo que tiene que ver con las migraciones con los refugiados climáticos con un montón de cuestiones a nivel mundial y las guerras como vos también planteabas que se juegan ahí y que se juegan en el Parlamento y que bueno nosotros que somos la gran mayoría de los españoles que vivimos fuera de España estamos acá estamos en la Argentina es el país que más migración española tiene yo creo que bueno que tenemos que tomar conciencia de que podemos incidir de que podemos poner un disfrutado más o menos y que eso en este marco es un montón Lorena esto me parece interesante remarcarlo la importancia de ir a votar en función de todo esto que estás contando quizás es gente que insisto como decía al principio está interesada por la política por la política nacional pero hace que ese interés en realidad tenga que ver con todo porque en el marco de la globalización lo que pasa a miles de kilómetros de distancia nuestra nos termina afectando y mucho desde el tema del medio ambiente el tema de la migración el tema de todos los argentinos que viven aquí y que quizás quieren tener también su representación te hago una pregunta de puro chusma que soy vos siendo candidata por ejemplo a eurodiputada por el Partido Socialista Obrero Español que es tu caso ¿podés militar en un partido político en Argentina o hay alguna incompatibilidad? perdón se me cortó un poquito si puedo militar ¿dónde? en un partido en Argentina o hay incompatibilidades en ese sentido no mira está bueno lo que me preguntás porque es como un viejo fantasma ¿no? un viejo nosotros tenemos una comisión directiva ejecutiva en el PSOE tenemos distintas expresiones la gran mayoría son militantes o de posición tomada a nivel local lo que sí hacemos en las discusiones nosotros tenemos un temario en el que discutimos las cuestiones que hay que discutirse en ese sentido yo soy la Secretaría General pero tenemos un Secretario de Organización un Secretario de Territorial y hay distintas expresiones hay compañeros que son socialistas compañeros radicales afiliados digamos no, no, no miembros de la comisión ejecutiva pero son afiliados de los partidos estos que mencionaron en Argentina claro, claro los distintos integrantes de la comisión directiva del PSOE tenemos distintas vertientes políticas lo que no hacemos es llevar esas expresiones locales a esa comisión te he preguntado de curiosidad nomás si podía ser afiliado a un partido acá no militante sino afiliado y si había alguna incompatibilidad con el hecho de ser o candidato no sean de derecha o de ultraderecha ahí no creo que sí, no creo que se sientan muy cómodos ¿no? no, no creo perfecto bueno Lorena te agradezco te agradezco mucho esta charla no sé si querés repetir entonces donde la gente puede votar quería contar que pueden votar hasta el jueves de 10 a 19 en la embajada de España en Buenos Aires que es en Ramón Castilla y Figueroa Alcorta y también quería contarte que estamos en todas las redes sociales estamos en Twitter en Facebook en Instagram y que ahora mismo estamos con un seminario muy interesante que te invito invito a tu audiencia vamos por la segunda clase pero la primera está en YouTube no pasa nada si no vinieron la próxima clase es el 13 de junio y es muy interesante porque es un seminario donde repasamos la historia desde la segunda república pasando por la guerra civil española y la posguerra con la emigración la dan distintos procesores de historia y la verdad que es súper interesante estamos muy contentos con este seminario así que ya que me llamaste los invito a que se sumen Sí, no, está bueno porque como argentinos nosotros estudiamos obviamente la historia de España por toda la relación que tenemos con el país pero siempre se estudia hasta cierto punto cuando arranca la independencia nuestra y con criterio seguimos ese estudio pero no está demasiado profundizado y difundido todo el periodo este que vos contás así que me encantó la idea Y te puedo asegurar que nos involucra más de lo que creen Ah, mira Una guerra muy emblemática que además se internacionalizó así que explica muchas cosas sobre todo el siglo XX Buenísimo Lorena bueno, gracias por la recomendación suerte en las elecciones españoles en la Argentina a votar aprovechen que tiene ese derecho y estuvimos conversando con la candidata a eurodiputada por el Partido Socialista Obrero Español hasta bueno después de las elecciones vamos a retomar el contacto Lorena así hacemos un balance de cómo fueron los resultados te mando un saludo gracias gracias a vos un beso grande hasta luego gracias a vos gracias a vos gracias a vos